Hola con ustedes Gary Carranza de Blacktip Chile, aquí estamos en el parking comunal, quiero hacer un review de esta mochila que de verdad es impresionante, es una mochila de la marca Quechua de Decathlon y lo impresionante no es la mochila, es lo que cuesta 14 mil pesos, estamos hablando casi 17 dólares aproximadamente y una mochila que de verdad vale mucho más que ese precio. Si quieren saber más de esta mochila, obvio, no se lo tienen migral y miren, aprovechando que estamos acá, dónde está el whisky, está por allá, hay que pasear el whisky para que, ah miren lo pedí justo justo, vamos a tener que sacar sus cosas, lo vamos a hacer al tiro. ¡Gracias por ver el video! Fíjense que aprovechando que está, que dejamos el whisky descansar un rato de tanto que corrió, quiero mostrarles esta mochila como les comenté, vamos a cambiar de lado, ahí se ve mejor, como les digo, es de la marca Quechua, lo increíble de esta mochila es lo económica, eso es lo impresionante. Como ven vamos a partir por atrás. Bueno, uno de los problemas es que no se sienta, como están viendo, porque es una mochila bastante simple, blanda, como ven, muy acorchado, a ver que enfoque bien, ahí, muy acorchado el arnés de hombro, aquí le puse una brújula, que también compré en Decathlon. Como ven, viene muy acorchado, tiene algo de ventilación. Bueno, es así mejor. Tiene una gracia que viene con las correas de cintura, pero una mochila de este porte no es necesario tener correas de cintura, pero tiene la gracia que podemos guardarla en este lugar y eso se agradece mucho una mochila tan barata como esta que tenga este sistema para no tener que cortar o quitar estas tiras de nylon. Se puede guardar ahí, 30 litros, justamente, una mochila de 30 litros, ahí lo dice. Ok, como pueden ver tiene espacio para elástico, para poner botellas de agua y de las grandes, es bastante amplio, al otro lado lo mismo, bastante amplio, es una mochila para trekking suave, porque es una mochila simple, no es una mochila de 100% de alta calidad, está hecho en poliéster, pero de buena calidad, un poliéster yo diría bastante ligero, tiene un cierre sellado al revés, como podemos observar acá, que es un compartimiento, que permite llevar cierto elemento acá, aquí tengo otro elemento de Decathlon, parece que me fui de fiesta, esta nueva navaja, que es la MH100, que quiero probar, todavía ni la abro, tengo las bolsas del whisky y la llave de la casa, con la linterna que les mostré la otra vez, ¿se acuerdan? Esta es la Fenix, la Fenix E05R, que hace 400 lúmenes, en este llavero, después les vamos a mostrar cómo funciona también, así que ese compartimento acá, que es bastante amplio, tiene esta cinta para colocar quizás una chaqueta, algo que te incomode, afuera, y que no haga espacio, y abajo tiene dos cintas de compresión, que te permite llevar quizás un saco de dormir, un tarp, o algo por ese estilo, así que, está súper bien pensado por una mochila como esta, tiene cintas de compresión lateral, como pueden ver, y al abrir, tiene un compartimento en la parte de arriba, pequeñito, para cosas pequeñas que no queramos perder, como escuchan, la parte de atrás, una especie como de plataforma rígida, igual se cae, tengo los discos, tengo los micrófonos, y también tengo este otro llavero, que quiero hacer un review, con este protector de Classic, en goma, que me facilitó linternas tácticas, Chile, o CNCJ, para proteger tus Classic, que lleva la parte del llavero, y tengo otra linterna de llavero también, que también después vamos a hacer un review, tiene otro sierra aquí, que es bastante amplio, que llega hasta abajo, que tengo acá, tengo este, limpiador de navaja, y, nada más, y como pueden ver, es bastante amplio, y aquí tengo, un polerón, y, una chaqueta, y nada más, y como ven, es bastante profundo, son 30 litros de mochila, como le, ah, y tiene este, este espacio, para colocar, si tú quieres, por ejemplo, un notebook, cada vez sin problema, llevar ropa, hacer un separador, debe estar pensado para notebook, para, tener la posibilidad de ocupar esta mochila, como una mochila urbana, y, eh, outdoor, pero también para, hacer una separación, y llevar otra cosa, este poliéster es bastante, de buena calidad, así que, tiene lo justo necesario, pero una buena mochila, de trekking, rápido, de un día, de unas horas, y aparte de eso, también, ser ocupada una mochila urbana, cero problema, una mochila de salida familiar, son 30 litros, puede llevar varias cosas, ropa, hay cosas de los niños, un kit de primer auxilio, bueno, un sinfín de utilidades, si quieres, es la gracia. Como pueden observar, es una mochila muy cómoda, muy liviana, súper liviana, es una mochila pensada, para trekking liviano, para cosas pequeñas, para salidas familiares, son 30 litros, pero muy livianos, y la idea, que tiene una excelente, excelente relación precio-calidad, eso es lo que me fascinó esta mochila, una mochila de, por 14 mil pesos, de la calidad de esta mochila, no la vas a encontrar en ninguna parte más que en Decathlon, impresionante, no sé cómo lo hacen, pero de verdad, es impresionante, así que, de verdad, estoy muy contento de esta mochila, es una mochila que voy a ocupar para salidas cortas de trekking, salidas de horas, salidas con mi perro, cuando salgo con el whisky, y cosas por ese estilo, porque está perfecto para eso, y son 30 litros, es impresionante, caben muchas cosas, de verdad, estoy muy, muy impresionado con la calidad, precio-calidad, y con las terminaciones de la mochila, perfecta para el precio que tiene, 14 mil pesos, estamos hablando de 16, 17 dólares. Bueno, espero que les haya gustado este review, con ustedes, Greg Carranza, de Blacktip Chileno, Blacktip Chile, en mi YouTube, y nos volvemos a ver con unos ruidos y equipos tácticos y outdoor. ¡Hasta luego!